Quizás alguna vez en tu vida hayas estado en esta playa, y si no, de seguro has escuchado su nombre, Miami Beach. La icónica Miami Beach, una de las playas más famosas del mundo, hoy se está quedando sin arena. Uno pudiera pensar que en una ciudad tan artificial, lo único natural es la playa, pero resulta que toda, toda esta playa es tan artificial como esos edificios. Les cuento que a inicio de 1900, cuando toda esta ciudad comenzó a ser construida, esta playa no existía. Aquí era una zona de manglares, y poco a poco fue siendo rellenada con arena. De manera que el gobierno de esta ciudad ha gastado millones y millones de dólares en traer arena para acá, únicamente para que año tras año, ola tras ola, el mar se vaya llevando toda esta arena. Así que esto no es nada nuevo. Lo novedoso es que arena como esta, cada día es más difícil de conseguir en el mundo. Para hacer edificios como estos, necesitas cemento, y para mezclar este cemento necesitas arena. De modo que este es un recurso altamente demandado en todo el planeta. No es que puedas construir con arena de playa, pero la arena en general es un recurso muy demandado. Pudieras pensar que la arena es infinita, pero no lo es. La arena del desierto no sirve, es muy fina, y la arena obtenida al pulverizar rocas es muy áspera. E incluso, si llegaras a encontrar una arena parecida a esta, pudiera no ser la adecuada. Si los granos son muy pequeños, el mar se los va a llevar muy fácilmente. Si son muy grandes, se va a formar una especie de precipicio a la orilla. Si no tienen la densidad correcta, podrían terminar flotando en el agua. Incluso este color es un problema, porque si la arena es más oscura, eso va a retener más el calor, y podría afectar la vida de los animales que habitan acá. Entonces, ¿qué hacer? La arena que se está utilizando actualmente proviene del Lake Okeechobee, una mina no muy lejos, a unos cuantos kilómetros desde acá. El único problema es que al tratarse de una mina, los costos de esta arena suben enormemente. Imagina un cubo de un metro de alto por un metro de ancho. Eso sería un cubo métrico, y cada cubo métrico de esta arena equivale a algunos 60 dólares. Ahora imagina cuánto dinero ha invertido acá. A inicio de 2017 se arrojaron acá cerca de 300.000 toneladas de esta arena excavada, algo que costó unos 11.5 millones de dólares. ¿Pero qué pasó luego? Vino el huracán Irma y se llevó buena parte de esta arena. ¿Quién diría, no? Que esto puede valer tanto dinero. Otra alternativa es comprar arena a otros países. Por ejemplo, en las Bahamas, por aquí cerquita, unos cuantos cientos de kilómetros hacia allá, se encontró una arena que sirve perfectamente en esta zona. Pero surge otro problema. Cuando se trata de rellenar las playas con arena, el gobierno federal de los Estados Unidos se encarga de la mitad de los costos. Él dice como, toma, aquí está la mitad del dinero, y le corresponde al estado y a la ciudad cubrir la otra parte. Pero siempre y cuando esta sea una arena nacional, es decir, una arena de acá, de los Estados Unidos, es una arena de otro país, pues el gobierno federal no va a poner ningún dinero y tiene que el estado o la ciudad pagar todos los costos. Y eso para la ciudad de Miami Beach es algo sencillamente imposible, muy costoso de hacer. Son varios los que están pidiendo que esta ley sea modificada para que así el gobierno federal pueda ayudar un presupuesto y se pueda comprar arena de las Bahamas. Pero ya sea que compren arena a otros países o la siguen trayendo de minas cercanas, ola tras ola y tormenta tras tormenta, esta arena va a ir desapareciendo. Además, el incremento del nivel de los océanos por consecuencia del calentamiento global no va a ayudar para nada. O me voy a sentir culpable cuando me esté duchando y tenga todos los zapatos llenos de arena. Así que queridos amigos, me parte el corazón decirles que esta linda playa, esta hermosa costal tal y como la vemos, podría estar contando sus últimos años de vida. A mí me gusta y me calma pensar que así como el hombre construyó esta ciudad y esta hermosísima playa, también podemos encontrar una vía para mantenerla por años y años. Si te gustó el contenido de este video, suscríbete, que por aquí seguiré haciendo cosas como esta.